El sistema multimedia en su Toyota se puede controlar con comandos de voz. Para que el sistema pueda entenderlo mejor, Entoon puede recalibrar su software de reconocimiento de voz para incrementar la exactitud, basándose en su pronunciación de palabras y números. Para comenzar, presione el botón Voice Recognition en su volante. Para la mayoría de los modelos 2016 y posteriores de Toyota que no han sido configurados, verá esta pantalla. Puede tocar Voice Training para preparar al reconocimiento de voz. Hay 10 comandos que será necesario decir para que el sistema pueda personalizar su capacidad de reconocimiento de acuerdo a su voz. Siga los avisos del sistema. Presione el botón Start para comenzar. Reserva una mesa a las 8 p.m. para cuatro personas en el Horseback Steakhouse. ¿Quieres ir a almorzar mañana por tu cumpleaños? Otra forma de acceder al entrenamiento de reconocimiento de voz es tocando el ícono Voice debajo de la pantalla de configuración. Para el sistema en Tune Audio Plus o en Tune Premium Audio, presione Home, toque el ícono Gear o Setup y toque el ícono Voice. En la pantalla de configuración de voz, seleccione Train Voice Recognition y toque Start. Elija un destino en el centro de la ciudad como una escala nueva en mi ruta. En la pantalla de configuración de voz, seleccionar Voice Recognition Tutorial le da acceso a una instrucción guiada con una variedad de características. En la pantalla de configuración de voz, seleccionar Voice Recognition Tutorial le da acceso a una instrucción guiada con una variedad de características. En la pantalla de configuración de voz, seleccionar Voice音 y likelihood de ver el objeto de observación Mojón. En la pantalla de configuración de voz, seleccionar Voiceเป